¿Por mí? ¿Qué? ¡Muy bien, Basil! ¡Es la hora de la verdad! ¡Pobre Basil! ¡Justo cuando empezaba a gustarme! ¡Vámonos a casa! En realidad no es tan malo. Sí, pero tampoco estará tan mal en la cárcel. ¡Está escondiéndose en la nariz! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Deben cogerlo y hacer que se largue! ¡Tonterías! ¡Tenemos que hacer algo para ayudar a Basil! Lo único que quiere es una familia cariñosa.